Hola muchachos, en esta ocasión vamos a venir a trabajar con este ejercicio que es el examen de noviembre 2017 y es prueba 2. Este ejercicio no le sale a ustedes en el examen de simulacro porque no habíamos visto este tema. Vale 14 puntos, las distancias están dadas en metros y el tiempo está dado en segundos. La primera pregunta, bueno, primero el contexto dice que una partícula P se mueve en línea recta durante 5 segundos. Su aceleración en el instante P viene dada por y nos están dando esta expresión que sería la aceleración. Algo muy importante de notar es que tenemos un intervalo para el cual trabajar que sería el intervalo donde el tiempo está entre 0 y 5. Vamos a escribir los valores de P en el cual la aceleración es 0. Como estamos en prueba 2, entonces una función cuadrática podemos dibujarla. Entonces vamos a ir a la calculadora y en la calculadora, bueno, nos aseguramos que esté limpia, ¿verdad? Entonces la reseteamos y en y igual vamos a escribir la expresión 3x cuadrado menos 14x más 8 que es la expresión de la aceleración. Y para buscar los valores de T en los cuales la aceleración es 0, ellos se estarían refiriendo a las intersecciones que este dibujo tenga con el eje de las X. Serían aquí y aquí. Entonces, para buscar las intersecciones con el eje de las X, supongamos que voy a buscar esta primera. Voy a hacer un poquito el zoom un poquito más grande para que lo podamos apreciar mejor. Voy a utilizar el zoom 1 para encerrar en una caja la parte de la gráfica que me interesa únicamente para que la explicación, pues, se entienda mejor. Vago la caja. Lo suficientemente grande para que me queden bien las características principales de la gráfica. Bueno, creo que bajé un poquito más, pero está bien. Acá tenemos... Ok. Listo. Oh, oh. Creo que le presiona mucho centro. Ja, ja, ja. Ok. Abolvámonos un poquito. Muy bien. Ahí tenemos. Ok. Vamos entonces a buscar la intersección de esta función con el eje de las X, cada una de ellas. Para eso vamos a presionar C con calc. Recuerden que las intersecciones con los ejes es el cero, es el número dos. Entonces, nos colocamos a la izquierda del valor a buscar. Voy a buscar primero la intersección que se encuentra al lado izquierdo. Entonces, me coloco a la izquierda de ese punto a buscar. Me coloco a la derecha de ese punto a buscar. Enter también para que lo busque. Y es 0,66 periódico. Entonces, para poder escribirlo, vamos a escribirlo con tres cifras significativas, que sería C igual a 0,667, que es el equivalente a 2 tercios, a la fracción 2 tercios. Luego buscamos la otra intersección, que hay otro valor. Ahora, entonces, C con calc, el cero, y me desplazo a la izquierda de la otra intersección. Enter, para marcar que ya estoy a la izquierda. Me paso a la derecha. Enter para pasarme a la derecha. Y Enter para que adivine cuál es esa intersección. Y nos dice que el tiempo es 4. Entonces, ya tenemos ambos valores, para los cuales la A es 0. Tanto en 0,667 o 2 tercios, como en T igual 4. Lista la pregunta A. Vamos con la B. Nos dice que a partir de lo anterior o de cualquier otro modo, o sea, que si se les ocurre otra cosa, pues bien. Hay los posibles valores de T para los cuales la velocidad es decreciente. Muy bien. Si tenemos aceleración, digamos que la velocidad es decreciente cuando la aceleración es negativa. La parte del dibujo en la cual nos muestra que la aceleración es negativa, tenemos dibujada la aceleración, ¿verdad? La parte del dibujo en donde la aceleración es negativa es en esta parte. O sea, que es en el intervalo que va desde 2 tercios o lo que es lo mismo, 0,667, hasta 4. En ese intervalo podemos hallar todos los valores posibles de T para los cuales la velocidad es decreciente. Y sé que es decreciente en esa parte porque es decreciente cuando la aceleración es negativa. Que pueden ir ustedes a su material y estaba en los cuadritos que si mal no me equivoco estaba en la página número 2. Listo, entonces, el ejercicio B. Ahora vamos a trabajar cuando T es igual a 0. La velocidad P es igual a 3. Quiere decir que tenemos un par ordenado. El par ordenado, 0,3, que nos va a representar el par ordenado, tiempo, velocidad. Muy bien. De eso lo sacamos de esta oración que acabo de leer. El C dice, hay una expresión para la velocidad de P en el instante T. Una expresión de la velocidad a partir de la aceleración es devolverse en el proceso. Tendríamos que integrar. Para la C, vamos a necesitar integrar. Integraremos. Para buscar la velocidad, vamos a integrar la aceleración con respecto al tiempo. O sea, vamos a integrar 3T cuadrado menos 14T más 8D de T con respecto al tiempo. Integrar eso sería 3T a la 3 dividido 3 menos 14T a la 2 dividido 2 más 8T más C. Y con este par ordenado, buscamos C. Al sustituir ese par ordenado, encontramos que C es 3. Entonces, podemos decir que por lo tanto la velocidad va a ser, acá podemos acomodar un poquito más, los 3 se cancelan. Entonces, tendríamos únicamente T a la 3. El 14 con el 2 se simplifica. Entonces, tendríamos 7T a la 2 más 8T. Y en la evaluación del par ordenado que nos dieron, encontramos que C es 3. Entonces, más 3. Esa sería una expresión para la velocidad de esa partícula en el tiempo T. Muy bien. Ahora pasamos a la D. Lista la C. En la D vamos a hallar la distancia que recorre la partícula cuando su velocidad es creciente. Muy bien. Vamos a ver cuando su velocidad es creciente. La velocidad es creciente cuando la velocidad va hacia arriba. ¿Verdad? Es una distancia recorrida. Entonces, ¿cómo tenemos? O bueno, también lo podemos ver. Sabemos que es en el intervalo de 0 a 5, ¿verdad? Ya sabemos que de 2 tercios a 4, la velocidad es decreciente por estar en la parte negativa. Quiere decir que si la aceleración es positiva, la velocidad va a ser ascendente. ¿Verdad? Es una velocidad creciente. Entonces, excluyendo el intervalo de 2 tercios a 4, nos quedarían los intervalos desde 0 hasta... Desde 0, vamos a ver, hasta 2 tercios, ¿verdad? O 0,33. Y nos quedaría el intervalo que va desde 4 hasta 5. En estos intervalos podemos encontrar que la velocidad crece. Para que encontremos que la velocidad crece, vamos a encontrar la distancia. Recordemos que la distancia es la integral de la velocidad. Y como ya tenemos la velocidad, vamos a integrar, para encontrar la distancia total recorrida, desde 0 hasta 2 tercios de la velocidad con respecto al tiempo, más la integral de 4 a 5 de la velocidad con respecto al tiempo. Y como apenas vale 4 puntos y estamos en un examen con calculadora, podemos ir a la calculadora, en este caso, para no estar digitando todo el tiempo lo mismo, vamos a escribir la velocidad, que sería x a la 3, en la que ya encontramos, menos 7x a la 2, más 8x más 3. Ok, podemos hasta analizar su gráfica para entender por qué tomamos los intervalos de 0 a 2 tercios y de 4 a 5. Ok, porque acá tendríamos creciente esta parte y creciente esta parte. Y si buscamos estos puntos, vamos a ver que son 2 tercios y 4 de 4 a 5. Muy bien. Entonces, voy a utilizar la opción que está en más. Voy a borrar un toquecito. La pantalla, muy bien. Más la opción 9. La opción 9, dice que es la opción función integral. Y le vamos a decir que vamos a encontrar la distancia de 0 a 2 tercios o 0,667, como lo quieran. Si quiere podemos poner, ¡ay, santísimo! 0, 0, 0.667 de la función velocidad. Y como ya la tengo en y1, entonces voy a alfa f4, escojo el y1 con respecto a x. Esta primera me da 3.13, ¿ok? La segunda, bueno, sería 3.14 con tres cifras significativas. Entonces aquí tendríamos 3.14 más, vamos a la otra integral. La integral, tendríamos que encontrar la integral que va de 4 hasta 5. Ahí, lo siento. De la función velocidad. Y ella nos da o, quiere decir que está por debajo del eje. Recuerden que el menos solo me indica que está por debajo del eje, cuando hablamos de distancias, ¿verdad? Y son las áreas entre las curvas. Entonces, yo le debo sumar 11.1 con tres cifras significativas. Y la suma de 3.14 más 11.1 nos estaría dando 14,2 con tres cifras significativas metros. Y esta es la distancia total recorrida por la partícula. Entendamos los signos de las integrales, que podemos irnos a la gráfica para ver que una está por encima y otra está por abajo. Vamos a calcular la integral que va desde 0 hasta 0.667. Ven, marca esta partecita donde la función velocidad es creciente. Porque como estoy dibujando la función velocidad, vemos que en esta parte es creciente la velocidad. Y acá tendríamos que calcular la integral que va desde 4 hasta 5. Y que debería exactamente salir por debajo del eje, que es menos 0.08, que es menos 0.1, que al menos lo que nos indica es que está por debajo del eje. Entonces la suma serían las distancias positivas. Y pues ese sería el ejercicio. Espero que les haya quedado claro.